Señor Valdés, ya que lo tengo aquí, tengo a toda la prensa aquí, una gran estrella internacional. Estábamos esperando a Patti Santos, pero no sé si llegue, y es la presentación de ella. La verdad me da mucho gusto a la diva musical, Meme Ureña, el aplauso para ella. ¿Dónde está? Meme Ureña, música iluminaria. Meme Ureña, ahí está, ¡ay! ¡Qué curva! Vete, manquito, vete, vaya, quédate conmigo, por favor. Meme, pues, la verdad, es como ir a la meme, ¿verdad? Estás tropezando, ¿qué, manquito? Pero es muy temprano todavía para ir a la meme. Para la meme. Hola, un saludo para todos los que están aquí, para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes un poquito lo que es mi música. De verdad, espero les guste bastante, dentro de muy poco les vamos a estar interpretando los temas. Y bueno, antes de, vete de este lado, Meme, de este lado, Marcos, porque, aquí de este lado, y, no tú de ese lado, marquito, y vamos a descubrir esta placa con mucho cariño para tu carrera internacional. Levantale la plaquita esa. Una, dos, tres. Gracias, gracias. Ángale. Luminaria de oro. Para mí, para todos ustedes. Luminaria de oro, para todas las luminarias, a la rima musical, Meme Ureña, por su exitosa carrera artística a nivel internacional. El aplauso para ella. Gracias, gracias, aquí, estamos trayendo a tierras aztecas, lo que es un poquito de cumbia, merengue, bachata, de todo un poco, para el gusto de todos ustedes, para que nos pongamos a bailar y a gozar al estilo de la diva música. ¿Ya está la música? Adelante, Meme Ureña. Aquí, hacemos un poquito para atrás, aquí le damos la placa, gracias. Y prensa para, vamos a revelar las huellas de Marcos. Meme Ureña, se queda con ustedes. Adelante, Meme. Listo para la diversión. Desde este momento disfrutaremos de una de las experiencias más inolvidables de tu vida. ¡Viva! 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 Meme Ureña, Meme Ureña, Meme Ureña, representando todo Costa Rica, la Meme Ureña y su estado. Su show lleno de variedad, luces, colorido, ritmo, sabor, sentimiento. Gracias, de verdad, y vamos con este temita de grabación, que muchos lo conocen y esto es, tu gama de hierro. Y esto dice así. Meme Uriña, Meme Ureña, Meme Ureña, es olvidar de mí, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llego a la misma condición, tendrías que arrancarme el corazón. Más que me arrepentiré, me arrepentiré, me arrepentiré. Cambié mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclama Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre te he visto un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu dama de hierro Aunque a veces te quieras matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Claro que sí Ritmo Más de una vez llego al vecino tu nombre Y luego digo Dios perdón Cuando me siento feliz en mis brazos Cuando me siento feliz en mis brazos Y como siempre Sigo siendo tu esclama Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no Más de una vez llego La que siempre tiene lindo beso Porque te quiero Más de una vez llego 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 Bueno, no importa, vamos a demostrarles que también se puede bailar, ¿verdad? Un aplauso aquí para nuestra amiga. Vamos a ver cómo lo baila. Y esto dice así, suéltemela. Y dice, aquí vengo, para que vuelve. Y esto dice así, suéltemela. Y un pasito para atrás, por favor. Y una vueltita sensual. Y lo que se hace que te haga. Ven, 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 ven. Un pasito para adelante, papito. Ven, ven, ven. Y un pasito para atrás, por favor. Ven, 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 ven. Dando una vueltita sensual. Ven, 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 ven. Y te pones también, ven. Quiero decir un saludo para mi amiga Fabi Sato. Y su hermoso productor. Y como dice. Yo, mi baile, lo vengo escalando. Y mi mente se ve bien excitando. En la radio, la disco bailando. Tú me dices que ya estás tanto. Ahora te llega el volumen, papito. Pa' que ponga la vida a gozar. Como el baile que me viene a llegar. Y se ponga la verdad. Y un pasito para adelante, papito. Un pasito para atrás, por favor. Una vueltita sensual. Con esa meneada. Un pasito para adelante, papito. Un pasito para atrás, por favor. Una vueltita sensual. Sí, sí. Y te pones a menear. Ven, 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 ven. Y un pasito para adelante, papito. Ven, 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 ven. Y un pasito para atrás, por favor. Eso. Dame una vueltita sensual. Ven, 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 ven. Y te pones a menear. Y ahora sí, todos juntos con las manos arriba. Ven, ven, ven. Y vamos, ven, ven, ven. Un pasito para adelante, papito. 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 Sí, sí. Sí, sí. Un pasito para adelante, papito. Ven, 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 ven. Y un pasito para adelante, papito. Ven, 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 ven. Y un pasito para adelante, por favor. Ven, 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 ven. Dame una vueltita sensual. Ven, 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 ven. Y te pones a menear. Gracias, gracias. Un aplauso para nuestra amiga aquí que bailó. Lo me venió bien. Un saludo para mi amiga Patti Santo. Que ando por ahí. Viene llegando. Ronnie Soto, que nos acompaña. Por ahí anda los Fuga también. Jaime José para mi amigo Dani. Qué dicha para todos ustedes, de verdad. Por tenerlos aquí esta tarde. Qué bendición. Vamos con el último tema de grabación. Esto lo escribí para mi hijo. Yo saqué muchas de las mujeres que estamos aquí. Se van a identificar conmigo. Y también es una canción muy linda para dedicarle a esas personas que queremos en nuestras vidas. Que nunca queremos que se nos vaya. Y esto dice así. Me necesito temer. Siempre la he invitado, te necesito temer Un pecador de nada, un trago amargo en mi interior De su presión o tormento, que llega hasta mi corazón Eres todo lo que quiero amar, nunca de mí me vas a dejar Te quiero por siempre a mi lado, nunca de mí me vas a dejar Que tú eres mi soñado, que te quedas a mi lado Eres luz y mi armonía, de ti lleno, de ti adormiría Que te quiero a cada momento, con mi vida se hace de eterno Oh mi amor, por si yo muero, quiero tener que ser siempre en mi vida Quiero que te quedes en mi vida Como dice Baja, déjame Mi cariño Dulce pegado de nada, un trago amargo en mi interior De su presión o tormento, que llega hasta mi corazón Eres todo lo que quiero amar, nunca de mí me vas a dejar Te quiero por siempre a mi lado, nunca te voy a engañar Que tú eres lo que he soñado, que te quiero a ti a mi lado Eres luz y mi armonía, de ti lleno, de ti lleno, de ti adormiría Que te quiero a cada momento, con mi vida se hace de eterno Oh mi amor, por si yo muero, quiero tener que por siempre vida Quiero que te quede a mi vida Y para ti, yo me la uso La diva musical Me voy a engañar, me voy a engañar ¡Sú ven! Que te quiero, que a mi lado Eres luz y mi armonía Que estás diciendo Y no셔 tanto dormirías Que te quiero a cada momento Que en mis días se hace de eterno Oh mi amor, por si yo muero Quiero que te vives en mi vida Quiero que tú seas mi vida Bueno, fuerte aplauso, grande mi oreja ¿Cómo ves que ya llegó tu madrina? Ya llegó, ahí ya lo veo y nada te vi Bueno, aquí está Pati Santos, la tumba, hombre Y don Marco Valdés Música iluminaria, por favor Vete al lado, Martito Tú en medio, la chamaca en medio Y ahora sí, Pati Es tu recomendada Sí, es, así es Una costarricense que está por todo Centro y Sudamérica funcionando maravilloso Con su pop latino, merengue, balada, bueno, salsa, cumbia Es un gran talento y muy exitoso en Estados Unidos, en Miami, en Panamá Bueno, la hemos visto por todos lados Además, ella decidió como la artista del año en Centroamérica La preseal Raitico Internacional Que otorga la comunidad costarricense en México y Costa Rica En el Senado de la República Y hoy, pues bueno, venimos de padrinos oficiales De la memeureña Que así la conocemos allá Y aquí está sonando en todas las estaciones tropicales de este país ¿Verdad? Y con la diva musical Gracias, gracias Para mí es un placer, Pati Quiero decirle que muchas gracias Lo tomo con mucho amor, con mucho cariño de tu parte, de tu esposo Me siento sumamente feliz de lo que está viviendo ¡Pura vida! ¡Pura vida para todos ustedes! Y ahí está Aquí con dos padrinos de lujo Marcos Valdés Pati Santos Los dos Y la foto, por favor La foto oficial Muchas felicidades Que tu carrera esté siempre arriba y adelante Mucho éxito Muchas gracias Eduardo De verdad, muy agradecida Muy feliz Sumamente feliz de compartir con todos ustedes aquí en tierras aztecas Me voy Me voy, digo yo, pero regreso En una semana Pero muy, muy feliz De verdad Con muchas emociones vividas Enhorabuena Gracias bebé Don Marcos Valdés Muchísimo éxito Gracias Esto se comienza Que sigas adelante La gente de Costa Rica es maravilloso Los amamos Mi padre fue muchas veces Don Ramón El de Chao que es mi tío Fue muchas veces para allá Queremos mucho a la gente de Costa Rica Y estamos Sabemos Que ahí hay pura vida ¡Pura vida madre! Se la ha pasado muy bonito Que Dios te bendiga Quiere mucho Con una sonrisa La gente te va a querer mucho más Te lo prometo Gracias Las bendiciones Gracias a todos Tu patada Tu patadita Sí Tu patadita Este es de buena suerte Oye, pero Ni siquiera tiene retaguardia a esa mujer De perfil Oye, te pasaste Pero no te agaches Ah, no, estás agachada Ah, bueno Una Espérate Ahora El colchón es a diez Una Dos Tres Tiene colchón Ahora, ven de este lado Ven de este lado Pati y yo Venga Una Dos Ah Yo bien Lo voy a meter hasta allá Pero ayúdenme a contar Por favor Decimos Una Dos Tres Para que tengan mucho éxito ¿Sabes cuántas patadas he dado? Y les ha ido muy bien Así que denme un en el aplauso para ella Le agradecemos a Pati Santos Marcos Valdés Te queremos Gracias Gracias por estar aquí Gracias Déjenme decirles que a Eduardo le tocó recibir la presea en la embajada de Costa Rica ¿Sí o no? Con Carla Estrada ¿Te acuerdas? Y Fundación Plaza Galerías le dio un merecido reconocimiento a la señora embajadora ¿Te acuerdas? Entonces Es algo muy bonito, muy importante Y Carolina es una de las afortunadas también Muchas gracias Pati Santos Te amo Gracias Pati